El ministro de finanzas fue claro con los inversionistas que visitan el Ecuador. El gobierno tiene un programa económico que busca el equilibrio fiscal y la reactivación productiva y aplicará medidas graduales para caminar en ese objetivo. Creemos que con una gradualidad muy disciplinada, firme, con unos parámetros técnicos adecuados, vamos a llegar a un buen puerto, porque tampoco podemos forzar la economía en este momento y hay que salir de esta fase con mucha inteligencia. Por ello dijo, no se modificará el techo de la deuda pública, porque este año se ajustarán al financiamiento externo aprobado por la Asamblea en el presupuesto de 2018. Hemos decidido no eliminar el techo de la deuda, se va a mantener en el 40%, pero sí la obligatoriedad de que abriéndose ya sobrepasado ese techo, exista un mecanismo de convergencia para llegar en los próximos años a ese 40%. La regla de largo plazo es que no se podrá aprobar en la Asamblea un presupuesto que esté desfinanciado en el aspecto primario. Es una regla fuerte, pero que nos va a ayudar a mantenernos disciplinados. El presidente Lenín Moreno lanzó un mensaje tranquilizador en ese tema y en todo lo relacionado a inversión extranjera. Puedo decir al mundo que Ecuador es un país serio que cumple y cumplirá con sus obligaciones internacionales, incluidos los compromisos financieros. Hoy mi país, el Ecuador, es un buen ejemplo de buen manejo económico, con rigidez monetaria. El ministro Martínez agregó que para evitar shocks externos en la economía ecuatoriana, el gobierno buscará también retomar la creación de un fondo de estabilización. Estamos planteando a la Asamblea, y esperamos tener buena acogida en este punto, crear un fondo de estabilización que nos permita amortiguar shocks externos, que nos permita mantener estables las finanzas públicas y que también nos permita garantizar la consecución de los programas sociales. Martínez reveló todos estos temas a los inversionistas privados, que detallará con cifras este jueves en la Asamblea, como muestra de que el gobierno empieza a ordenar su economía con el afán de recuperar la confianza internacional y las inversiones en nuestro país. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas.